Sonido Vamos a empezar a bailar sabroso La cumbia En la cera Suelta la guitarra Vaya los sabores Venga ese bajo Echale sabor Suelta la guitarra Sabor ¿Cómo dice? Bits es mujer Allá Sigo para el Gachuela Palborigua Chaguis Gimmy Topo Gori Suave Pargachito Para el Draco Barrio 066 Atico Amicha Todos miseriosos Los reyes La de Chicolpa Allá Chicos El Callecón Poquitimos el Parral Vámonos Primo Solante y el Chucho Chucho Primo Solante Para Alba Chica Tracy Vámonos Allá Échale sabor Para el Morro Para el Morro Jique Vaca Perrullos Quiero a la gente de Santa Másara Allá Sabrazos Todos los New Kids Nacho Gallo Rajas Y el Perro San Lucas Salo ya tengo Allá Allá Sabor Diabólico Yamasaki Vegeta La que se guerra El Ganso Ganry Iván Chucho Comitimos el Parral Ambrós Saludos especiales a la saladería Seguiría Para Roger El Rami Allá en Portales ¿Cómo dices? Vatos compas Pequeñas olebres Allá Vamos a mandar un solo bien especial Hoy nos acompañan mis aigados Las dores gemelas ¡Vámonos! Allá Ya llegó mi pollo Algo para mi pollo Leyes del amor Dice abro a paso Abro a paso Los superpeques Alexis Ocho Niki David Hoy y siempre Vamos a empezar a bailar sabroso Todo el mundo ¡Vámonos! ¡Algo! Omar Y la papi manía Primos del ocho Saberino y Aguinalda Llega la familia Alborabo A pisango El gordo El garras El garras Aquí iniciamos ¡Allá! Pins Pins de la papi manía Pinsa con palita Pequeña Soléber Que hay buen cepillo Esta noche para la Big Mama Directamente en San Juan Por lo nuevo ¡Qué placasos! ¡Allá! 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 Para el Pioto El Albo La papi manía ¡Allá! ¡Allá! Ya llegó Graciela Esa noche Para Graciela Para Cintia Para Cintia Pins de la papi manía ¡Allá! Cero para la niña mágica Niñas de ritón Taques de guerra Pateabólico ¡Allá! Ya llegó Alboliche ¡Ay! Aquí están los Alboliche En el Sabanazo ¡Allá! Alboliche Pins de la papi manía ¡Allá! ¡Sabrosos! Perros Quince El Monta Chucky ¡Vaya! ¡Vaja! Segundo y el Chito ¡Vaya! ¡Vaya como dice! Sabón Aquí iniciamos México Power El Pitújo Enrique Y Junto Penas Hoy y siempre Cinco por cuatro veinte Paso 22 Pedro Cosa Que te bendiga Dios La familia Nieves Mercado Domingo Arenas Pins Pedro Pé La Cunga La Cunga